¡Hola amigos! Hoy les traigo una nueva recetita de Muffins Integrales de Arándanos. Bueno, acá les dejo los ingredientes y cómo se hace la receta. Espero que les guste y que las hagan y que me manden una fotito en el Instagram a ver cómo las han salido y me etiquetan, por favor. No te olvides de suscribirte a mi canal, a compartir los videos, porfa, si me ayudan a crecer. Y no te olvides de darle la campanita de notificación para avisarte cuando subo un nuevo videito. Bueno, nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Comentar que con esta mezcla me salieron 12 Muffin y un bizcocho alargado. ¡Gracias!